Yo he superado y abogado, puedo presentar a estos seis ponentes de trabajación, un llevar, un presentador, un comentario, dejamos aquí unos extensos interesantísimos. En mi labor de intentar sintetizar, no sabía que sí mencionar, y en la palabra de esta actividad hay que significar yo muchísimo, nos han dicho, díganos el nombre y que nos cumplen, porque tenemos identidades de cada año. Ellos son Miquel Azul de Galiria, Lorena Fernández, Jorge García del Arco, Pilar Calchaga, Alberto Medrano, Julio Usandizaga. Pues más rotejo con ellos, con esta ponente que lleva por título, bueno, Mesa Madogna, cibercomunidades que aprenden, influyen y emprenden. Un abrazo para ellos. Aplausos Demasiado difícil encontrar, os quiero decir, al menos en el mundo digital, porque, bueno, como veréis, nos gustaría compartir con vosotros algunas de las ideas que nos llevan precisamente a ese mundo. Es una vez un tanto atípica y pensamos que también va a ser un tanto atípico. Sabemos que Sierves, que hace un día de lujo, que muchas y muchas que veis y mucho tiempo ya aquí, por lo tanto que está fantásticamente bien, pero seguro que también empiezan a pesar más horas. Por lo que vamos a recomendaros algo que os queremos, o menos, que os ayude a llevaros una última o perúntima idea de estos encuentros. Y vamos a hacerlo rondándoos, si os parece, una historia. Una historia que por el bajo parece antiguo. No sé si sabéis, supongo que sí, que en los papas antiguos va a aparecer una leyenda. H.S.D. Ixon, fracones. Aquí hay fracones. Es una leyenda que aparece en el sitio de la colección de los papas medievales, donde dibujaban figuras mitológicas, que a partir de este momento tiene un territorio que no se conoce. Un territorio desconocido, ignoto, y como los seres humanos somos así, por todo ello, atractivo y sugerente. Si pensamos en esa leyenda, podemos pensar también que se marcaron así los papas para decirnos que a partir de ahí empieza el mundo de las oportunidades. Esto es muy antiguo. Tan antiguo como el globo de Funtlenox, de 1503-1507, que me ha enseñado Jorge. Es muy antiguo, pero pensamos que hoy en día las cosas son más o menos iguales. Lo que no se conoce y lo que no se ambiciona es todavía muchísimo, y casi podríamos pensar que es lo más importante de todo. Muchos de los después estamos en el mismo lugar, estamos ante un mundo que todavía no conocemos. Son territorios que son híbridos, que son de poca certeza, no sabemos que hay al otro lado de este leyenda. Que son extraños todavía al día a día, que se forman a través de conexiones. Esa es nuestra hipótesis. Que cuando las personas se conectan, ocurren cosas. El marco nos enseña, por tanto, dónde están las oportunidades, hacia dónde mirar para encontrarlas, y sobre todo para encontrar las soluciones a los retos. Entonces, lo más importante, nos parece, es hacernos la pregunta clave. ¿Qué es lo que nos importa hoy en día? A cada una y a cada una nos importarán muchas distintas. Pero sin esa pregunta, transitar por este mapa seguro va a ser complicado. Eso es lo que nos proponemos, que nos hagamos juntos y juntas esa pregunta. ¿Qué es lo que nos importa hoy en día? Y que estamos dispuestos a hacer para conseguirlo. A partir de esa pregunta, pensamos que las cosas son mucho más sencillas. Porque ya sabemos qué es lo que queremos. Y ahora se trata de buscar de qué manera podemos hacerlo posible. Entendemos, y esta también es nuestra hipótesis, que tal vez no es el momento de buscar las soluciones, las respuestas a esa pregunta, qué nos importa. No buscar, como decía, y nos liberarnos. Vamos a llamar a esas formas. Nuestra hipótesis es que hay una realidad muy rica en el subsuelo. Que todavía no se conoce de lo que es, que existe. Y pensamos que podemos ofrecer, cuando menos, algunos ejemplos. Es un poco pretencioso decir lecciones, no pretendemos que sea esto, pero sí ejemplos de cosas que han ocurrido, que están ocurriendo en el subsuelo de este news global. Porque está reclamado con nuestros países, no es benito, no manejable, y muy rico en ese subsuelo, en esas cibercomunidades. Pensamos que son liderados emergentes. Y emergentes, además, en el doble sentido de la palabra. Emergentes porque están saliendo a la superficie. Y porque nos están indicando las emergencias, las urgencias. Porque pensamos que ese territorio todavía desconocido es realmente importante que empecemos a trabajar sobre él. Porque hay algunos retos, algunas cosas que nos importan, que no podemos permitirnos de lujo, de posterrarlo mucho más tiempo. La tecnología facilita que ese viaje ocurra. Hace posibles las conexiones que son muy potentes, que son comunidades de personas que lideran desde la libertad, desde un liderazgo distinto, a quien los llaman los lideratarios. Personas que descubren nuevas claves para entender qué es ser un cliente, qué es ser realmente, trabajar y cooperación. Personas que saben orientarse a la acción, que son catalizadoras y que hacen que ocurran las cosas. Hoy queremos aprovechar este EICOTO 2015, esta hora privilegiada casi hacia el final de este Congreso, para mostraros nuestra experiencia desde la más absoluta humildad, pero también desde la más convencida ilusión por lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que nos importa? ¿Qué es lo que nos importa? De verdad, esa es la pregunta que nos ha llevado a estar hoy aquí con todos vosotros y vosotras. Y en distintas circunstancias nos hemos hecho esta pregunta y la hemos respondido, es verdad, que con distintos resultados. Antes de entrar en el detalle de ejemplos y concretos, nos vamos a permitir hacer un muy breve repaso de cosas que hemos hecho y que ocurran. ¿Qué cosas han ocurrido antes? Porque en distintas circunstancias nos canta que esto ha ocurrido. Tenemos la memoria y nos vimos históricamente en un momento de aplicarnos ciertas lecciones, ciertos aprendizajes al día a día para poder mirar a través de ellos hacia el futuro. En la primera imagen podéis ver, en la cual de la única, muchas personas dicen que en este país se sembró el género de lo que entendemos por democracia. Es una palabra y es una afirmación bastante derivada. Pero es verdad que las primacías no se la regalan y hemos encontrado, sabemos que en dichas diferencias. ¿Por qué? Porque en este pequeño país encontramos una manera de organizarnos de una manera particular. Porque aquí, por ejemplo, se aplicaron por primera vez normas que después han sido el desarrollo de procesos democráticos. Por ejemplo, la Beascorpus y la Italia Universal. Por primera vez en el mundo se aplicó en Euskadi. Es un modelo organizativo propio. Ante el reto de la participación colegiana se encontró la manera de trabajar en el mundo. Esto es historia. Y es una historia que, entre otros, reconocieron John Adams, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Además, por lo que sé, no era del BAU, pero creo que tiene más credibilidad que yo. Allá abajo, veis unas manos que suscetan un testigo. Es la política. En este país hay una lengua peligrosa, todavía débil, en muchos ámbitos, pero terriblemente fuerte, a la hora de generar conexiones. Terriblemente fuerte. Es una lengua que tiene muchos metros de la edad, que tiene mucha historia por detrás y que tiene un presente que ha sido posible casi, casi de forma milagrosa. Hay muchas personas, muchas comunidades que se preguntan cómo ha sido posible, después de décadas y décadas de persecución, de castigo, cómo es posible que hoy exista y que hoy siga siendo un nexo de conexión tan fuerte entre las personas y entre las comunidades. Pues ha sido posible gracias a esas emergencias. Gracias al trabajo colaborativo de miles y miles de personas. Gracias, entre otras cosas, a que micro comunidades locales, sectoriales, han sabido conectarse. Ya han sabido entrenar valor y ofrecer un presente y un futuro a partir de una situación en la que todo esto no está nada real. En ese idioma particular, en Ustena, tenemos una expresión que no es nuestra, no es propia, pero que sí que aquí tiene un valor especializado solo el trabajo colaborativo. Es un trabajo que se llama, tanto desde las instituciones como desde los particulares, algo tan sencillo como llevar una mano donde hace falta, pero que se articula y que tiene casi, casi carácter de obligación. No le vale, tal vez no es necesario que sea. Se articula, se activa y gracias a ello, entre otras cosas, esta ciudad de la Bavillosa, seguro que habéis conseguido ya patear, patear sin permitir la expresión, pues fue capaz de resurgir una situación con la que veis en la imagen de la esquina superior, después de unas inundaciones que nos llevaron a todo el fondo. Y cientos o miles de personas hicieron ser australán, fueron capaces de ponerse en marcha y de activar a todo un país, porque eso era lo que en ese momento importaba. A otro lado, hay otras expresiones, hasta que se diga la olorra, también se puede conocer de esa manera. El señor que aparece en el centro de las imágenes, con tantas famas oscuras que serían las hipsters, nació hace 100 años. Estamos celebrando un siglo del nacimiento de la Bavillosa, que es un hombre que dijo, entre otras cosas, una idea o una patata buena es aquella que se convierte en acción, hace un siglo. La rebeldía de los seres humanos siempre es insuperable. Y ese señor, con esas ideas y con la capacidad de generar trabajo en común desde el subsuelo, desde la emergencia, fue capado en el embarazo del mayor grupo cooperativo económico-industrial de todo el mundo, MTC. A partir de muchos trabajos, claro, pero también de estas ideas inspiradoras. El signo de la madurez es la participación y la integración en el quehacer colectivo. Es otra de las frases del padre Alicente Arreta. Casi parece que las pensaba en formato Twitter. Son solo algunos ejemplos, algunos más conocidos que otros, todos ellos entran en lo que podríamos llamar, vuelvo a decirlo con muchísima humildad, un gel soñador. Pero no solamente soñar, sino ser capaz de activarnos para hacer posible esos sueños. Lo que importa, en definitiva. Está muy cerca de los valores de escali. Esa es nuestra hipótesis. Cuando miramos hacia atrás, pensamos que esos valores están, han estado valorados en nuestra historia, están hoy en día, como veremos ahora a continuación en varios escritos, y deben estar guiándoles también en el futuro. Es un país pequeño, el país de origen, entre otros, de Ignacio de Loyola, que también, desde una visión de liderazgo radicalmente distinta a la que se esperaba, y a la que era posible, la que el momento fue capaz de avanzar por este territorio, donde, adicionalmente, abicábamos lagones y en el que encontró, fueron oportunidades. Desde la reflexión para la acción, una máxima y una cena, sí reflexionar, sí entender, sí comprender, pero no digamos que otros, no somos simplemente observadores. En esos territorios de las urgencias, acercados a la combinación de todas esas cosas. La historia nos conecta a nuestro presente, de ahí venimos, ahora aquí estamos, y ahora vamos a ver que otras comunidades están activándose y existen en nuestro subsuelo. Hemos habido a aplicar por esos territorios en los que no había cartografía, en los que no había imágenes. En los últimos años, ese subsuelo se ha poblado de prácticas, que son las que ahora, mis compañeros y compañeras, van a acercarnos. Nuestras teleconexiones humanas, con propósito, se han centrado en una de las preguntas que entendemos, vuelvo a repetirla, clave. ¿Qué es lo que nos importa? ¿Para qué? La tecnología no es un problema puntual, La tecnología es un medio que nos permite hacer posibles nuestros sueños, nuestros objetivos. Esa es un poco la idea que subyace de una manera central, de una manera social, a los proyectos que queremos presentaros. Gracias. Ante todo, ¿cómo estáis? Vamos a hablar y vamos a proseguir el relato de lo que estamos viviendo esta semana aquí en Bilbao. Hablaremos de educación, hablaremos de solidaridad, hablaremos de muchos temas, pero quizás sin citarlos expresamente. Hablaremos también, bien como no, de pensamiento. Pero desde otra perspectiva, historias de hoy, como pedía De Bono hace unos minutos en el auditorio. Prosiguiendo el relato de Pilar Calchada, en nuestra sociedad, muy semejantemente a lo que sucede en cualquier otro lugar del mundo, existe un excedente cognitivo, una capacidad de creatividad, de pasión, de generosidad de las personas que a menudo no encuentran cauce para sumar voluntades, para materializarse en proyectos más trascendentes, proyectos que den sentido a nuestras vidas. Pero hay una buena noticia, el mundo ya ha cambiado, no es que esté cambiando, ha cambiado, contamos con recursos que nos convierten en sociedades exponenciales, donde a través de esto que vamos a tratar de definir ahora muy brevemente, de estas cibercomunidades, que es algo más que comunidades virtuales, fijémonos, este equipo, estamos hoy haciendo esto, alguien nos preguntaba, no somos un equipo estable, en el auditorio tenemos bastante gente que hace cosas distintas, somos parte de, igual de más de dos mil personas aproximadamente, que estamos conectados localmente, somos muy heterogéneos, hay gente de distintas edades, bastante equilibrado el género, y nos reunimos por chispazos, por momentos, para abordar proyectos, queremos transformar, y sabemos que lo podemos hacer, los problemas en posibilidad, los sueños y las utopías en realidades, lo hemos hecho en varios casos, como luego comentaremos, con experiencias de éxito, precedidas de muchas experiencias de fracaso, que nos sirvió de aprendizaje. Ahora están floreciendo, quizá todavía en las catacumbas, en el subsuelo de lo visible, grupos de fragmasones, alguna vez lo hemos dicho, de nuevos fragmasones, aquellas sectas poderosas, y lo son, y lo somos los quienes nos dedicamos a la educación, por ejemplo, quienes nos dedicamos al...